Agroven de Venezuela pone a su disposición la biotecnología del Bacillus turiensis en la agricultura a través del ampliamente conocido Larva Killer BT, producto biológico usado para controlar diferentes tipos de insectos plagas en sus cultivos. Larva Killer BT no tiene restricciones de uso y se puede aplicar durante cualquier momento del ciclo del cultivo, no afecta la fauna benéfica y mantiene el equilibrio ecológico, ahorrando costos en posibles aplicaciones contra otros insectos plagas. Amigo agricultor, usa Larva Killer BT, siempre confiable. Qué tremendos ejemplares se dieron cita en Barquisimeto de ovinos y caprinos. Muy buenos días de verdad, mis estimados amigos, porque hoy le vamos a presentar un programa de óptima calidad en lo referente a la parte de ovino, las diferentes razas y la calidad de ejemplares que ya en Venezuela está precisamente para el fomento de esta ganadería como tiene que ser. Es una ganadería rentable la ovinicultura y la caprinicultura, lo único que necesitan es reglas claras para ellos seguir trabajando en el campo. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Cuando las ferias agropecuarias la asume la rectoría de esta actividad, las asociaciones, indudablemente que se garantiza el éxito de la misma. Asocabra y Asovino, como entes regionales, nacionales de la conducción de lo que es esta actividad, asumieron el reto y hoy podríamos decir que hay un balance positivo. Espero que sea el amigo Nelson Rodríguez, presidente de Asovino, quien tenga que decir el balance de esta gran primera feria Caprina y Ovina de Barquisimeto. Buenos días. Buenas tardes, buenos días, Fernando. Muy agradecido a ti nuevamente por apoyarnos en nuestras ganaderías Ovina y Caprina. Estamos hoy muy complacidos en un segundo día de actividades aquí en el Parque Ferial de Barquisimeto, donde vemos un lleno total, algo que tenía muchos años que no pasaba en este parque y pues luego de muchos años hoy estamos complacidos en ver este parque lleno de extraordinarios animales. Y son ellos y los productores los que son las protagonistas de esta bella actividad. Encontramos aquí animales de muchos estados del país. Tenemos animales desde Varinas, Táchira, Mérida, Zulia, Portuguesa, Falcón y varios estados más. Tenemos más de mil animales ya en el parque. Ya tenemos hoy nuestro segundo día de competencia con el juzgamiento de las razas ovinas y ya comenzando ahora con las razas, con los caprinos. De verdad, complacido el apoyo que nos dieron los productores y el público aquí de Barquisimeto. Totalmente lleno de personas que están aquí hoy con su familia, un ambiente muy agradable. La gente ha compartido con nosotros nuestras experiencias, hemos enseñado nuestros animales a los niños, han venido acá a visitarnos hoy. Y bueno, mañana ya es domingo, Día del Padre, donde los invitamos nuevamente a que vengan con nosotros a compartir y a celebrar el Día del Padre con todos nuestros animales y nuestros productores aquí en el parque ferial de Barquisimeto. Pero una cosa interesante, Nelson, es la potencialidad de esta ganadería, tanto caprina como ovina, que vemos una raza extraordinaria. Bueno, se decía que era el animal del pobre, que era el chivero. Y hoy, si le digo chivero, a los cabreros se me enojan porque son empresarios cabreros y a los ovejeros, pues indudablemente que también ellos merecen porque son parte de este potencial. ¿En qué ha sido ese potencial caprino y ovino del Estado Lara? Mira, realmente somos productores y somos ganaderos. Esta ganadería ha apoyado mucho en los últimos años a lo que es la producción de alimentos para todos los venezolanos. Pues tú podrás haber visto ya en los anaqueles de diferentes bodegones, supermercados, restaurantes, productos derivados lácteos y productos cárnicos de los ovinos. En unas presentaciones de verdad extraordinarias en que la gente son fáciles de adquirirlo. Ya lo conseguimos en muchos sitios y de verdad ha sido un progreso bien interesante para la ganadería y también hemos ganado todos porque ganan los ganaderos y gana el pueblo de Venezuela que consigue esos buenos productos en los mercados venezolanos. Es una cuestión de cultura, Nelson, y creo que perfil agropecuario, modestia aparte, ha servido un poco en la inducción hacia este rubro y hacia el consumo masivo de la carne de ovino extraordinaria. Claro que sí, Fernando, tú juegas con tu programa un papel importantísimo en lo que es fomentar el consumo de estas carnes y de verdad tenemos mucho que agradecerte por eso. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad crear la cultura del consumo de este tipo de carnes y de verdad que se nota que ha aumentado muchísimo en los últimos años porque se consigue en los supermercados como te decía anteriormente este producto y se ha convertido parte de la dieta del venezolano, o sea lo consumen en hamburguesa, lo consumen en parrilla, algo que no se hacía antes, solo era la carne de bovino la que se consumía en una parrilla. Ahora pues no es raro ver en cualquier parrilla entre amigos ver un corte de cordero de muy buena calidad para compartir entre amigos. Y una de las cosas importantes es que también se han nutrido de unos agrotécnicos extraordinarios, una gran mayoría de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, de aquí de Barquisimeto, del estado Lara y eso es interesante. Oye, ese trabajo de las muchachas de Zateco que vienen haciendo un trabajo muy grande, dándole la oportunidad precisamente para crecer más rápido y mejor y también dentro de las cosas que se pueden hacer en la importación de nuevos ejemplares para mejorar las razas nuestras aquí en Venezuela. Bueno, sí, Fernando, realmente el camino se hace mucho más corto cuando hay biotecnología reproductiva. Tenemos en nuestro país, pues la gente de Zateco y otro grupo de profesionales de verdad muy, muy, muy preparados, capaces de hacer todas estas técnicas de biotecnología, lo que nos ha facilitado a nosotros como gremio hacer un mejoramiento genético sorprendente. O sea, ya los ojos de otros países de Latinoamérica están puestos en Venezuela viendo la gran calidad de animales que se encuentran en nuestro país. Yo sigo insistiendo, no se quede en la época de las cavernas porque todo avanza y todo cambia. Incorpórese al mundo de las tecnologías para que haga su actividad una actividad rentable. Vamos a fortalecer el campo y el campo se fortalece con este tipo de actividad y con asociaciones serias responsables que vienen haciendo un trabajo. Felicitaciones a Socabra y a Sovino por este gran paso hacia la Venezuela del futuro. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Agritex ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westfalia Surge. Con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Distribuidora exclusiva de Westfalia Surge en Venezuela. ¿Qué satisfacción tan grande cuando andamos en estos medios que realmente nos conseguimos una cantidad de personas que nos quieren saludar, que nos quieren felicitar? Y aquí está un grupo de estudiantes de la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado, pero que son de Socopón. Y hoy vinieron a compartir con nosotros. Y preguntaría yo, ¿cuándo será que le irán a entregar la finca El Torrellero a la universidad? Esa que invadieron ahí en El Torrellero, que no es un centro de producción, sino un centro de investigación, como tiene que ser. Entonces, conversemos con Oscar Pérez en representación de todos estos muchachos sobre su presencia y por qué perfil agropecuario. Buenos días. Bueno, buenas tardes. No, pues perfil agropecuario es una ventana al campo. Y es para mí un honor formar parte de una transmisión y de conocerlo a usted, de interactuar con usted. Es todo un honor y felicitarlo por todo ese reconocido trabajo que ustedes realizan de acercar al pueblo venezolano al campo. Y tanto como he experimentado yo muchos amigos que de repente sus padres no tienen una unidad de producción o no tienen donde desenvolverse. Y tienen esa motivación de unirse a nuestro grupo y de lograr tecnificarnos cada día más y superarnos en este país. ¿En el campo se crea el futuro de Venezuela? Sí, en el campo estamos plenamente seguros que el campo es el progreso y en el campo podemos hacer múltiples, múltiples actividades. ¿Y la universidad nos va a dar el técnico que nos va a resolver el problema? Sí, obviamente sí. Conocimiento lo más importante. ¿Y ustedes se van por la rama de animales mayores o por perros y gatos? Animales mayores. Animales mayores, qué bueno. Eso es lo que queremos. Animales mayores. No estoy en contra de los gatos y los perros por si acaso. Pero necesitamos agrotécnicos, ¿verdad? De mayor producción y hay que producir comida. Porque la verdadera soberanía agroalimentaria es producir venezolanos, pero con esta juventud que se está levantando como tiene que ser. Enhorabuena a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el decanato de agronomía y de veterinaria que vienen trabajando como tiene que ser. Bien, seguimos conversando con los actores de esta gran feria ovina Barquecimiento 2018 y vamos a conversar con el ingeniero Roberto Lugo, quien es miembro de la directiva de Asovino y también de Agroinversiones El Triunfo. Y fingía como coordinador o enlace entre Asovino y los entes gubernamentales para llevar a efecto esta gran feria Caprina y Ovina. Roberto, su balance de lo que fue la feria Caprina y Ovina de Barquecimiento. Buenos días, Fernando. Estamos muy complacidos con ver la receptividad que hemos tenido con la organización de esta primera feria Ovina y Caprina Barquecimiento 2018, en donde se logró la reactivación de este gran parque ferial de Barquecimiento, el cual tenía varios años sin utilizarse. Y hemos visto como se ha cumplido una especie de sueño, porque jamás se pensó que este parque ferial se fuera a llenar solamente con ejemplares ovinos y caprinos. Y una de las cosas importantes, Roberto, es que no solamente la cantidad, sino la calidad de ejemplares, lo que viene a decir que esta actividad Caprina y Ovina está haciendo un gran boom en Venezuela hoy en día y en el Estado Lara. Sí, Fernando. En este parque hoy tenemos ejemplares que pudieran competir en cualquier país del mundo. Tenemos una competencia y un juzgamiento ovino y caprino digno de envidiar en cualquier continente. Tenemos aproximadamente mil ejemplares en pista en todas las categorías y de verdad es una exposición internacional. De verdad que tenemos una, se ve el avance que ha tenido la inclusión de genética de primera en nuestro país. Y de verdad es algo que a pesar de la situación que estamos hoy en día, tenemos un gremio que está en franco crecimiento, en contra de cualquier pronóstico. Fíjate que el amigo de Brasil, Iván Vasconchelo, yo le pregunté que me diera un parámetro de semejanza entre Brasil y Venezuela y me dice Brasil está quedado. Pero lo que veo que Venezuela viene con una velocidad de super jefe avanzando en esto porque él ha estado viniendo varias veces a Venezuela y ve el avance que ustedes han tenido precisamente con bioterminología y agrotécnicos como esa gente, esas muchachas de Zateco que vienen haciendo un trabajo excepcional. Eso nos llena de mucho orgullo, pues Fernando. Talento venezolano. 100% venezolano. Y larense. Y lo más importante es saber que estamos incursionando y las personas que quieran incursionar en este tipo de ganadería es saber que van a incursionar en una ganadería eficiente. Cuando se comparan números de eficiencia entre la ganadería bovina y la comparas en producción de carne y leche con la ovina y la caprina, ves que los números son impresionantes, rinde demasiado y por lo tanto tiene una rentabilidad. Es por eso que hoy en día está esta moda, que es una más, porque han habido varias modas a lo largo del tiempo en Venezuela. Pero es que esta vez lleva una sincronización muy interesante que realmente vale la pena. Y Asovino me dijo el amigo Nelson que estaba adquiriendo un software para llevar todos los registros como tiene que ser. Entonces eso es una garantía y un avance muy bueno. Sí, lo importante de esta moda, entre comillas moda, es que lo que yo personalmente pienso como directivo de Asovino es que es una moda que llegó para quedarse porque lo que buscamos es tener una rentabilidad en el negocio. Y tú como coordinador entre Asovino y los entes gubernamentales que dieron la oportunidad que las asociaciones asumieran su rol protagónico y no la clase política. Y eso hay que reconocerlo de parte de la alcaldía que hizo un trabajo bien en ese sentido. Desde el principio, desde el primer día de las reuniones, que tenemos aproximadamente tres meses en reuniones de organización para lograr el desarrollo de esta feria, lo primero que se tuvo en concordancia con la gente de la alcaldía es que los protagonistas de este evento iban a ser tanto los productores como los animales. Aquí lo primero que se puso como una regla y de verdad es algo para reconocer a las personas de la alcaldía es que no se inmiscuyera el tema político para lograr un mejor desarrollo tal como se está saliendo hasta ahorita de esta feria, Fernando. Y una de las cosas importantes ya para culminar, Roberto, la participación de la empresa privada en este evento otra vez rescatando el parque, ¿no? Sí, 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 bueno, para muestra un botón, pues puedes pasar por todos los estandes de los productores y la calidad de los animales, bueno, todo ha sido en una coordinación entre la empresa privada y con solamente el financiamiento de la alcaldía que se han portado a la altura. Qué bueno, qué bueno, de verdad, de verdad, un hurra para Asocabra y Asovino y los productores que se dieron cita en esta primera gran feria caprina y ovina de Barquecimeto. Así es que se crece un país y así es como debiéramos de apoyar a los verdaderos héroes de la patria. Tenemos que fortalecer el campo con este tipo de eventos que dignifica a los productores del campo. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción. Cintas de riego por goteo Riego Max y Benedrit de Fabricación Nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. Balanzas América, con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial, ofrece Balanzas ganaderas y porcinas para uno o más ejemplares, bretes tradicionales, pesadores y para atención especializada de los animales, jaulas ganaderas y mucho más, con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país y garantía de partes electrónicas y estructurales. Balanzas América, tecnología quibureña al servicio de la agroindustria. Hay nuevos actores en este mundo caprino y ovino que se han ido incorporando a esta actividad. Carlos Manuel Silva, de Tiburón Blanco, de allá de Varina, que son ganaderos por excelencia y buenos agricultores, también están incursionando en este tipo de ganadería que es interesante como son la ovinicultura y la caprinicultura. Manuel, conversemos, Carlos Manuel, sobre esta actividad de Tiburón Blanco y de Varina. Buenos días. Primero que todo, buenos días a todos los televidentes que hoy nos ven en este bello día, en este hermoso domingo, como todos los domingos estamos los que somos fieles a perfil agropecuario, que me incluyo en esto porque espero un domingo para ver el programa y si no estoy en mi casa, me pongo en el teléfono y lo veo por YouTube y busco la manera de ver, para poder cada día mantenernos en un constante conocimiento y aprendizaje junto con el profesor Fernando. Recuerdo unos cuantos años por allá que conversamos también sobre la parte de la lombricultura, estaba usted muchachito y ya creció, ya tomó leche de cabra y por eso fue que creció hoy en día, ¿no? Es así, es así. En esa oportunidad estuvimos conversando sobre un proyecto que estábamos llevando, que se estaba iniciando, estaba muy joven en ese momento, pero es un proyecto bastante interesante lo que es la lombricultura. Con este problema que existe hoy en día en Venezuela, que es sobre la falta de agroquímicos y la dependencia de estos fertilizantes para nuestro pastoreo, para nuestras vacas, para producir nuestro forraje en nuestras unidades de producción, con la lombricultura podemos mantener una buena fertilización con un costo muy bajo y sin matar los organismos que existen en el ambiente. Pero con el excremento de caprino y ovino y la bosta de vaca, tiene para hacer un compost extraordinario para esa lombriz, ¿no? Sí, exactamente, hoy en día lo estamos haciendo ya, lo estamos haciendo de una manera artesanal como es que se elabora este tipo de explotación, pero los resultados son maravillosos. Hoy en día después de las primeras pruebas que hemos hecho con el lombricompostaje, los cambios son bastante notables en los pastoreos y en nuestros potreros, en la parte de pastos que cultivamos para hacer nuestro heno para nuestros animales, los cuales son caprinos, ovinos, caballos, que es una gran afición de nosotros, y una parte de lo que son los becerros lactantes y los más pequeños en la ganadería, que todavía su rumen no está bien desarrollado para procesar de buena manera los pastos verdes y tan frescos. Ahora, Carlos Manuel, hablemos de esta ganadería, la ovina y la caprina, porque ustedes están en los dos rubros, tanto caprino y ovinos, hablemos entonces de la caprina y después los ovinos, ¿con qué raza están trabajando? En los caprinos estamos trabajando, en un principio comenzamos con animales bastante, con una base canaria, como es la cabra más popular hoy en día aquí en Venezuela. Es la jolten. Es el canario, sí, el canario, pero nos fuimos hacia el verdadero jolten de las cabras, que es el sanen. La raza sanen es una raza espectacular, que mucha gente le tiene miedo porque creen que no se adapta al llano. Yo los invito, vayan a la finca y vean las cabras sanen puras, los padrotes sanen puros, con excelentes resultados de fertilidad, con números productivos muy interesantes, animales que no se enferman, así como que se adaptan. Sí se puede tener sanen en el llano y trabajamos también con raza alpina, una cabra que no es la número, no digamos que es la número uno en concursos de distintas cosas, pero es la número dos en casi todo. Pero para levantar ubre de las cabras es excelente la alpina. La raza alpina es la cabra más, la mejor ubre es la alpina, la mejor ubre es la alpina. Ahora, también entonces en la parte ovina, ¿con qué raza ovina están trabajando? Trabajamos con santa inés, yo considero que el santa inés es el 4x4 de los ovejos, es un ovejo grande, de talla alta, fuerte, rústico, de buena rusticidad, muy bien adaptado, o sea un ovejo que se preña con facilidad, que se adapta al llano sin inconveniente, la humedad no le afecta para nada, son buenos animales, son animales muy rústicos, son animales bien precoces y estamos trabajando bastante bien con esa raza. Muy entusiasmados porque justamente en esta feria, el día anterior, el día de ayer, en el jugamiento vino, participamos por primera vez, esta es nuestra primera feria, y participamos con una ovejita de nuestra cría, que es un caso muy cómico, porque yo tengo dos animales que me nacieron de este lote, que mi rebaño santinés es bastante pequeño, no es que escogí un rebaño de 100 ovejas, seleccioné la más bonita y me la traje, no, no, tengo dos, de las cuales dos, preparé una para venir para la feria, y la otra, por ser la morocha, para no traerme la sola, la llevé a los corrales, la bañé y le di un poquito de atención, pero un poquito de atención, señor Fernando, fue algo muy mínimo, la amarré tres veces en estos días de esta semana que pasó, y no la traía principalmente, el día que veníamos saliendo para la feria, cayó un palo de agua en marinas desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y en el trajín de para allá y para acá, dejé la oveja, la que yo traía para la feria, entonces me traje fue la morocha, que para mí era la fea, la bonita se quedó en la finca y la fea fue la que se vino, entonces cuando me doy cuenta, ya estoy aquí en la feria, y yo no, 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 puede hacer nada, me afligí, porque venía con muchas esperanzas de que ese animal tuviera una muy buena participación, porque es un animal muy bonito, y entonces ese animal se me quedó, entonces me puse algo triste por no dejar, bueno, voy a inscribirla, la inscribí, el animal concursó, y gracias a Dios obtuvimos el primer lugar en su categoría de 3 a 7 meses, con una oveja que, bueno, estamos muy contentos por ese logro, primera vez que sale y primera vez que yo compito, y la llevamos al campeonato y quedó reservada campeona menor. O sea, que malo no es, ahora, ¿cómo te ha parecido esta feria, la primera feria caprina y ovina del estado Lara? Hacía falta, hacía falta en Barquisimeto una feria de cabras y ovejos, porque Lara es por excelencia el primer estado productor de cabras y de ovejas, porque la cabra es originaria de la parte seca, de la parte sin humedad, y entonces hacía falta esta feria aquí en Barquisimeto específicamente. Yo soy nacido en Barquisimeto, mi familia por parte paterna somos todos de aquí de Barquisimeto, de Lara. Entonces, bueno, no quise desperdiciar esta oportunidad de poder asistir a esta hermosa feria aquí en Barquisimeto, y de verdad que ha sido totalmente un grandioso éxito. Qué bueno. Y la parte comercial, con qué éxito y entusiasmo el sector industrial y comercial apoyó esta extraordinaria feria caprina y ovina que se realizó en el estado Lara, en Barquisimeto específicamente, con participación de la alcaldía de Irribarres, pero es la asociación, el gremio caprino y ovino, como a socabre y a sovino, que asumieron este reto. Felicitaciones a la empresa privada por su participación en esta feria. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. El Centro Agroindustrial de las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial, manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio post-ventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción, elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial de las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. Vamos a conversar con el amigo Néstor Méndez, de la agropecuaria Don Vicente de Acarigua, creador de Santa Inés, de Ovejo Santa Inés, pero también es un buen agricultor de anjolí y de otros cereales muy importantes. Buenos días, Néstor. Gracias, Fernando. Buenos días. Gracias por la oportunidad que le das al sector agropecuario de Venezuela de poder llevar programas como este a todos nuestros hogares y fomentar el agrovenezolano. Como lo dijiste, somos productores agropecuarios, estamos integrados del campo, sabemos que esta es la solución, estamos 100% convencidas que la solución de nuestro país y empieza por el sector primario, producir alimentos, lo cual estamos haciendo de una manera muy constante, muy orgullosos de lo que hacemos, nos sentimos muy dignificados con lo que hacemos. Producimos maíz, anjolí, frijol, soya para los consumidores, para exportación y hoy por hoy estamos, como lo decía la niña de Canaguayer, creando estos pequeños gigantes como es el sector ovino, le fabricamos su alimento y es un sector que se pierde de vista en el país con las condiciones, primero geográficas, con las condiciones de suelo que tenemos, es algo espectacular. ¿Te impresionó la niña Adriana? Si tuviéramos unas cuantas Adriana, ¿qué sería este gran país el futuro, no? Así es, necesitamos la conexión de los jóvenes, la generación de relevo que esté conectada con el sector primario. Como te dije, niñas como esa, conectadas con el campo, conectadas con el sector primario, podemos sacar este país adelante. Por eso nosotros igual estamos aquí, toda nuestra familia, mi esposa, mis hijos, están aquí hoy presentes con nosotros, pues creemos fielmente en lo que estamos haciendo. Un bonito mensaje, Néstor, pero vamos a hablar del santinés, que es lo que, por la razón que estamos acá, de la raza santinés. ¿Qué es la raza santinés oveja? La raza santinés es un animal con unas características espectaculares, con una habilidad materna, muy bien definida y son animales que toman peso en muy poco tiempo. Ya tenemos nosotros animales en nuestra finca que a los 180 días ya están alcanzando 40 kilos, 42 kilos. Estamos muy comprometidos con esta raza, seguimos creciendo, estamos de la mano de Zateco, hemos crecido conjuntamente con ellos, ya ahorita estamos planificando los trasplantes de embriones y cada día ir mejorando, mejorando, mejorando. Nuestro proyecto con la raza Santa Inés es cárnico, irnos a carne, irnos al desposte y nuestra visión es la exportación de la carne de ovino. O sea, usted no solamente es la cría de ovejo, levante de tal, sino que llegar a la parte final que es el desposte y vender carne de ovejo, que hay que tener una cultura hoy en día para consumir la carne de ovejo. Así es. Yo pienso que la cultura aquí en Venezuela ya se ha ido fomentando, ya se ha ido fomentando el consumo a nivel internacional es ampliamente conocida y yo por eso hago una invitación a todos los productores a la integración. No tenemos que vernos nada más como criadores, sino que tenemos que ir al producto final a saber que nosotros si producimos animales con trazabilidad, animales bien desarrollados, animales sanitariamente bien manejados, podemos atender mercados internacionales de una manera muy amplia y muy concreta. Es la unión que necesitamos de todos los productores para conseguir volúmenes y poder entrar con una marca, con animales bien desarrollados y va a ser un éxito. Una de las cosas importantes que usted acaba de nombrar son los agrotécnicos y en este caso las muchachas de Zateco, Ibeli, Gabriela, Blanca, vienen haciendo un trabajo fuerte. Es más, usted la ha estimulado a los viajes que hay que hacer para afuera para traer nuevas inversiones y creo que el perfil agropecuario como que anda en esa onda también con ustedes. Así es, por eso saludamos mucho esta iniciativa, Fernando, que usted ha tenido desde hace muchos años y ahora esa oportunidad que ha tenido de nada más los llanos occidentales, sino a nivel nacional, por Televen, es que usted ha fomentado el agro. Usted ha sido una persona fundamental en que veamos estos programas, así como tomamos como referencia a esa niña de Canaguá, así sea la gente de Zateco. Y la idea es que Perfil Agropecuario siga rompiendo fronteras, el viaje que se tiene a España, poder ir a España y poder al pueblo venezolano que vea que, como se lo decía yo a ustedes recientemente, que el país no se acaba en los cerros de la Lucía, que es lo que tenemos cerca, Carigo. El mundo es muy amplio, el comercio es muy amplio y Venezuela es un país bendito. Confianza, fe y optimismo, sobre todo en nuestros productores, que sí saben trabajar la tierra, Venezuela se puede crecer. Lo único que pedimos es paz y tranquilidad para producir más y mejor. Como este es un programa que no es solamente de los grandes animales o pequeños animales o grandes productores, sino también que le damos cabida a los niños, al futuro de Venezuela. Y me acompaña en este momento, nada más y nada menos, que el jovencito Jesús Méndez, de Agroinversiones Don Vicente. Buenos días, Jesús. Buenos días, señor Fernando. A mí me gustan mucho los ovejos porque son muy mansos y no son tan ariscos. Y son buenos para los niños y para los adultos. Y también son buenos para jugar con ellos y muchas cosas más. Mira, Jesús, ¿tú ayudas a tu papá en la finca, en la cría de estos ejemplares? Sí, yo le ayudo muchas veces. Cuando él me pide que lo ayude o cuando yo lo veo, yo lo ayudo. ¿Y qué haces? ¿Lo arrea o le das alimentos o lo cepillas? Le doy alimentos y yo he criado muchos animales en la finca de mi papá. Jesús, ¿qué edad tienes tú? Ocho años. Ocho añitos. ¿Y qué estudias? Fútbol. ¿Estudias fútbol? No, yo creo que estás estudiando en el colegio, ¿no? Ajá. ¿Y practicas fútbol? Sí. Ah, ¿y ves a Perfil Agropecuario? Sí, con mi papá y con mi mamá y con mi hermano. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta Perfil Agropecuario? Porque ahí hablan de muchas cosas, de animales, del campo, de siembra, de muchas cosas. Por eso es que me gusta ese programa. Ajá, vamos a seguir entonces. Y tú vas a pasar igual que a Adriana, la de Canaguá, a ser los héroes de este programa, ¿no? Sí, sí. Esa niña tiene mucha experiencia en estos animales porque ella habló muy bien sobre los ovejos y de la raza, de la raza de los ovejos. Y tú no te podías quedar atrás también, ¿verdad? No, yo sigo apostando por este país. Yo nunca me voy a ir hasta que este país mejore. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos esperar de estos grandes héroes de la patria? Estos niños que apenas están comenzando su vida, están pensando en el país. Enhorabuena a nuestra juventud venezolana y a los padres de estos niños que le han sembrado futuro en el campo venezolano. Hay alianzas estratégicas que son extraordinarias. Y esto, el amigo Marcela Barca, de Castel Grande, hizo un convenio con una empresa de acero, como es Metalcero. Metro Acero. Metro Acero de Venezuela, quien para suministrar hierro o todo lo que es la infraestructura para hacer aprisco a los productores. Conversemos con el amigo José Luis Márquez, gerente de Metro Acero. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad y un gran saludo a toda tu audiencia. En esta oportunidad, aprovechando la Feria Caprina, acá en Barquisimeto, digamos que nosotros estando acá en casa, Metro Acero de Venezuela, firmamos un convenio con cinco asociaciones, cinco gremios del sector caprino para el suministro directo de nuestra producción derivada del acero. En este caso, tubos, tubería estructural, tubería de ventilación y malla Truxon, que la utiliza mucho este sector agroindustrial del país para lo que es el cercado de sus potreros, digámoslo en este caso. El amigo Marcel Abarca, que es vecino de la zona, allá en el Palaciero de Cabudares, nos contactó y nos explicó las necesidades que tienen los apriscos y nosotros, en apoyo al productor venezolano, a que confían en esta tierra, estamos sumándonos también a esta gran cruzada por el rescate y por el crecimiento de la producción en el campo. José Luis, en nombre de todos los productores caprinos, ovinos, te doy la gracia a ti y a Marcel por estos acuerdos, que estoy seguro se va a ampliar, como vamos a ampliar estas conversaciones, pero los tiempos en televisión son muy cortos y entonces hay que aprovecharlo al máximo. Bienvenido a este mundo que es interesante. Gracias, gracias a todos por la oportunidad, porque nosotros confiamos en la... Nosotros somos una empresa que está anclada en el corazón del Estado Lara y queremos que las personas que también, así como nosotros, quieren a este país tengan oportunidad de acceder a nuestros productos a precios directos de planta. Eso significa para ellos un ahorro que pueden invertir en otro tipo de gastos que tengan en sus apriscos y sea mucho más cómodo. Gracias, gracias, mil gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. En Nutrición Rico y Asesores, aplicamos soluciones adaptadas a sus necesidades en diversas empresas en el ámbito de la producción animal. Acompañamos y orientamos en las decisiones gerenciales, realizando proyectos técnicos financieros rentables. Diseñamos fórmulas nutricionales, adaptadas al potencial genético, y condición de su unidad de producción. Contáctenos y descubra con nosotros el potencial de su empresa. En Nutrición Rico y Asesores, su éxito es nuestro desafío. Hay que ver las diferentes razas que se dieron cita en esta gran feria caprina y ovina. Y en el mundo ovino, hoy vamos a conversar de la raza charolay, un hermoso ejemplar, quien está precisamente aquí en Venezuela, en el estado Lara, porque somos pujantes de esta ganadería extraordinaria. Conversemos con un gran amigo, un joven que incursionó en esto y se quedó porque cree en lo que está haciendo, como es el amigo Marco Antonio Neves, hijo de un gran amigo mío que se nos fue, pero su mamá todavía la recordamos. Un gran saludo a la doctora Neves, buenos días Marco. Buenos días Fernando, muchísimas gracias por esta oportunidad que nuevamente nos brindas de poder exponernos nuestros animales y lo que estamos haciendo. Y decirte que bueno, tienes toda la razón, incursionamos en esto ya a representaciones agropecuarias, las tres Jotas, va para cinco años de fundada. Yo me anexé a ellos hace dos años, con la perspectiva de crear animales charolay en base de animales wexafrican, asequibles al productor. Tenemos animales, apenas ahora tenemos animales siete octavos, que si Dios quiere ya para el año que viene estaremos comercializando. Bueno, las bondades de la raza, es la raza que gana mayor cantidad de peso por materia consumida a nivel mundial. Hay cinco o seis países que ya adoptaron esta raza como su raza cárnica para todo lo que es sus preparaciones de cordero, que es la carne de mayor consumo a nivel mundial en restaurantes finos, en todas esas preparaciones que hacen los chefs, que guardan aquel sabor especial que tiene el cordero. Y otra de las cosas es que la carne del charolay es una carne muy magra, es una carne que tiene un marmoleo interno muy fuerte y eso le da un sabor realmente exquisito, pues que es lo que estamos buscando, el mejoramiento de los rebaños con su nivel de carne y también a nivel de engorde del animal para que los animales salgan en el menor tiempo posible. O sea que este es un animal muy diferente a los otros ovejos, la carne de este animal es más apetecible, vamos a decirlo así. Pero ustedes, si yo decidiera meterme en dejar de ser ganadero sin ganado, porque este muchacho cuando comenzó conmigo allá en Apropeco en los años 80 y pico, era un muchachito, que teníamos la cuestión de hacer el comité juvenil de Apropeco y el comité de damas, y bueno, de eso quedó, pero hay que aprovechar el tiempo. Mira, una de las cosas importantes es que ustedes están sacando este animal, un F1, porque puro cuesta un realero y parte del otro, en un dinero que es innombrable hoy en día, y entonces hay que precisamente trabajar con un F1 de manera que sea accesible a nuevos emprendedores. Mira, ahorita las representaciones agropecuarias, las 3J, tenemos un programa de ayuda a pequeños y medianos productores. Pequeños y medianos productores que quieran tener nuestros animales se pueden acercar hasta nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver sus rebaños, vamos a ver cuáles son los animales que tienen, qué animal les conviene más, y tenemos un plan de financiamiento con ellos donde nosotros les entregamos los animales, F1, ¿verdad? Y ellos nos pagan a nosotros con animales nacidos de nuestros animales. Eso nos garantiza a nosotros una comercialización, ¿verdad? Con la empresa Don Cordero, que es una filial de representaciones agropecuarias, las 3J, y nos da a nosotros cómo vender carne, que ya es una carne magra, una buena carne, ¿verdad? Ese productor que aquel animal, F1 de ustedes, no le va a pagar en efectivo, sino con animales para el desposte de ustedes. Correcto. Eso es un buen negocio. La idea es que las personas mejoren el rebaño y aparte de eso nos surtan a nosotros, no nada más que nos terminen de pagar el animal, sino que nos sigan surtiendo carne y vean la rentabilidad del negocio con animales que les van a dar mayor productividad y mayor peso en menor tiempo. Bueno, esta información tiene que ir complementada. ¿Dónde está Agroinversión en las 3J y a qué teléfono les pueden llamar? Mira, nosotros estamos ubicados vía El Placer. El teléfono es 0414-350-6512. 0414-350-6512. Ahí se pueden comunicar conmigo. Mi nombre es Marco Neves y podremos ir a hacer la visita respectiva para ayudar a los pequeños y medianos productores. La carne de cordero es algo exquisito que de verdad tenemos que tener una cultura de consumir carne de cordero. Vamos a conversar con el amigo Schneider Tobar de la distribuidora local que viene trabajando ya con carne lista para el consumo de la misma. Buenos días, Schneider. Buenos días, ¿cómo estás, señor Fernando? Pues bueno, aquí en este evento nuevamente traigo un restaurante grande para que puedan disfrutar de todas las carnes de cordero y vean que no solamente es genética, sino que también tenemos eso en los cortes como tal, en los platos servidos que hacemos acá en Local Grill. Estos son animales que la gente, por ejemplo, de Nelson, que no recuerdo su cuestión, de Nelson Rodríguez, entonces del triunfo y cafetal, entonces preparan los animales y los despostan y a través de ustedes local distribuyen la carne. Sí, nosotros trabajamos con ellos y con muchos más productores siempre realzando el producto nacional para llevarlo al consumo de cada hogar en Venezuela. ¿Cómo está el feedback del consumidor? ¿Si es aceptable la carne de cordero? Sí, claro, ya cada día vamos creciendo más. Nosotros en algunas oportunidades pues éramos un poquito más pequeños, ya casi cerca de 10 años trabajando la marca y llevando y empujando, como quien dice, en cada negocio comercial, cada bobegón, siempre tenemos, aunque sea una muestra de cordero, tratando de llevar esto y creciendo cada día más para... Entre la carne de cordero y la de bovino, ¿por dónde nos tenemos que ir hoy en día? Bueno, la carne de cordero es una carne saludable y bueno, y del mar el mero y de la tierra el cordero, es algo que siempre es una alternativa muy buena. Eso lo decía mi amigo Luis Herrera Campi, que Dios lo tenga en la gloria, es un refranero y siempre usaba ese término, ¿no? Sí, bueno, es que es una carne de calidad, un rap de cordero es algo estupendo, algo que se deshace en la boca, es algo muy, muy, muy bueno. ¿Y cómo está la parte magra de esta carne? Bueno, no, eso en toda la... lo que es la cadena de comercialización, en cuanto a cuando nosotros ya introducimos razas nuevas en los rebaños venezolanos, se han incorporado ya lo que es las grasas a las carnes, normalmente antes nosotros teníamos las carnes sin las grasas, ya ahora aparecen en los rebordes, por ejemplo, como las grasas que se ven aquí, ¿ves? Entonces ya estamos trabajando lo que es la parte de hacer un producto... ¿Y esa grasa no es mala? No, nada, está una grasa muy buena, digestible, normal, todo pues en una cantidad grande, pues lógicamente debe hacer algún tipo de daño, pero es una carne súper sana, muy buena y saludable. ¿Cuáles serían los cortes que tenemos de cordero? Acá nosotros tenemos pernil de cordero, medallones de pierna, tenemos rat francés, tenemos hamburguesas de cordero, tenemos medallones de pierna, lomo, punta de cordero, tenemos una variedad completa, una gama bastante amplia de cortes de carnes ya presentados, empacados al vacío y súper bien. ¿En qué parte de Venezuela o del Estado Lara está distribuidora local? Distribuidora local está en Caudare, en el Centro Comercial Piedemonto. ¿O a qué teléfono les pueden llamar a ustedes para contactarlos? 0-424-780-5842. ¿Otra vez, por favor? 0-424-780-5842. Bueno, perfecto. Llamen al amigo Schneider, no me llamen a mí, porque ni tengo cordero, ni soy distribuidor de carne, ellos son los que la distribuyen y carne excelente, que vale la pena. Ejemplares como el que tenemos aquí, este ovejo de raza Catay, que está aquí en Venezuela, viene de México para quedarse en Venezuela, para hacer genética como tiene que ser, sacarle semen y hacer un proceso reproductivo como tiene que ser, para hacer de esta actividad una actividad rentable. Gracias a la Alcaldía de Irribarres por no asumir el papel protagónico, sino darle a la Asociación de Caprinicultores y Ovinicultores la oportunidad de que ellos sean los actores, nuestros productores y esta belleza de animales. Lo esperamos a una nueva edición de su programa, el único y auténtico programa de opinión agropecuaria al servicio del campo. Muy buenos días y lo esperamos en una nueva edición de su programa Perfil Agropecuario. Perfil Agropecuario. Perfil Agropecuario. Perfil Agropecuario.